entiendo que eso pasa parece que ya está ya estamos ya estamos si tengan ustedes muy buenas noches esta es una transmisión especial del colegio abierto de filosofía hoy 23 de abril del año 2021 se está celebrando aún el día internacional del libro y por supuesto no podíamos dejar de lado esta ocasión siempre propicia para reflexionar y ante todo llevar adelante recomendaciones que sirvan para leer con el ánimo de filosofar y durante los siguientes minutos intentaremos llevar a cabo este noble cometido, merced a las intervenciones de quienes me acompañarán, por supuesto también lanzamos la invitación para que ustedes puedan participar en comentarios realizando otras recomendaciones o tal vez complementando las sugerencias que nosotros llevemos a cabo nos impulsan el apego a la filosofía pero también esta condición de bibliófilos de amantes de libros que a veces resulta perjudicial desde el punto de vista económico que duda cada vez pero que todos no podemos sino reincidir con el mayor de los gustos me acompañan en esta noche Mario Mercado buenas noches Mario buenas noches Enrique e Inar Andrés como siempre es un placer y más aún este bueno en una fecha tan importante para la humanidad porque estamos hablando quizás de uno de los instrumentos más importantes de la historia de la humanidad así que bueno contentísimo estar con ustedes también está con nosotros Eina Rosso quien se ha encontrado en varias ocasiones en este espacio del Colegio de Berto de Filosofía provocando lanzando apreciaciones y en este caso además tratando de recomendar libros para dicha de todos quienes nos acompañan buenas noches Einar Enrique Andrés Mario un gusto volver a estar en estas reuniones del Colegio Abierto de Filosofía que ya extrañábamos ya extrañábamos hacer un evento en relación a recomendaciones de libros charlas entre otras cosas pero sobre todo el provocar una reflexión a partir de nuestros comentarios y los comentarios que nos pueden dejar en el banco de preguntas o en el banco de mensajes además aprovechando la puntualización que acaba de realizar Einar conviene indicar que a partir de este acto el Colegio de Berto de Filosofía normalizará sus transmisiones tendremos una vez más la presencia de HCF Mancilla mañana estaremos llevando a cabo una acción en conjunto con estudiantes por la libertad también el laberinto Andrés Canseco que enseguida tomará la palabra y se hablará sobre la importancia de la literatura me desea la participación de Roberto Aroería Naya en resumen retomamos nuestras actividades todavía con la pandemia aunque con el invariable ánimo que hasta el momento nos ha caracterizado Andrés Canseco muy buenas noches buenas noches Enrique buenas noches Mario buenas noches Einar un gusto volver a encontrarnos y por supuesto saludar a todas las personas que siguen esta transmisión enorme placer poder volver a compartir estos escenarios por el momento virtuales pero en una fecha muy importante muy especial y que seguramente nos dará una conversación y además unas reflexiones muy importantes Vamos a hablar de libros y es lo que tenemos que hacer además con el ánimo de causar envidia porque acá todos tenemos numerosos libros y hay gente que desea quedarse con los títulos que uno muestra así que si bien hemos pensado en recomendar obras que faciliten el acercamiento a la filosofía o fortalezcan tal lasto a mí me gustaría voy a ejercer este derecho preferencial destacar que a lo mejor una forma de aproximarse a la filosofía que yo he valorado mucho tenga que ver con leer a los filósofos pero tomando en cuenta sus reflexiones de la vida que han tenido que en ocasiones padecer me refiero concretamente a leer sus memorias autografías diarios incluso diálogos que realicen en lo personal se trata de una gran experiencia yo siento especial predilección por las autobiografías no solamente las autobiografías intelectuales que allí uno encuentra la maravillosa explicación de cómo se han gestado notables reflexiones sino también la otra autobiografía una autobiografía que nos cuenta qué pasaba con la infancia adolescencia de autores que nos impactarán luego desde el punto de vista conceptual y por supuesto que siguiendo esa línea no podría sino destacar la obra El porvenir es largo de Luis Althusser porque tiene un comienzo impactante que todos ya lo conocemos pero corresponde remarcarlo Althusser inicia El porvenir es largo narrando cómo mata a su mujer y a partir de ese acontecimiento que fue decisivo en las últimas décadas de su existencia por todas las repercusiones que se originaron uno puede ya analizar qué era lo que ocurría con ese individuo cuál era la relación con su madre qué pasó posteriormente al igual que se pueden considerar elementos de su formación teórica luego uno discutirá si es cierto o no que no leyó casi nada de Marx o qué pasó cómo se concibió su propuesta de los aparatos biológicos del Estado el punto es que llegar a un autor a partir de sus vivencias personales y en cuya narración ya se advierten ciertos elementos conceptuales creo que es una manera de varias de acercarnos de manera muy cordial además a este ejercicio del filosofo termino puntualmente no sólo hay por supuesto el porvenir es largo también uno podría aproximarse a un grupo o aproximarse a dos personas como pasa cuando uno lee a Simone de Beauvoir acá tengo la ceremonia de la dios en donde narra qué pasaba con los últimos tiempos de Sartre y una cuestión más por ejemplo yo decía que podíamos aproximarnos al diálogo que se da entre dos pensadores y estoy analizando en ese caso qué podría suceder cuando uno se topa con este diálogo el monje y el filósofo de Jean-François Reveille y su hijo un diálogo en donde participa un filósofo pero en donde también interviene un representante del budismo así que por lo menos para quienes disfrutan de las vivencias personales de lo que ocurre con el semejante no únicamente de los conceptos sino también de la propia existencia el sujeto puede ser una buena forma de acercarse a la filosofía considerando qué es lo que se ha dicho en memorias en autobiografías en diarios entre otros escritos de la intimidad en mi caso parto de esa manera en esta noche de recomendaciones bibliográficas no sé quién de ustedes desea continuar aquí estamos sin mayor orden ni reglas formales estimables compañeros bueno pienso que voy a tomar la palabra creo que Andrés está buscando todavía algunos libros están buscando libros exactamente bueno siguiendo un poco la línea evidentemente las biografías o en todo caso las autobiografías de personajes ya sea del ámbito filosófico científico o hasta en todo caso empresarial pueden ser no solamente motivantes sino también educativos se podría decir en algunos aspectos tomando esa línea yo por ejemplo una autobiografía que me me gustó mucho cuando la leí estaba mucho más joven de los que estoy ahora era la autobiografía de no sé si se ve bien de Benjamín Franklin que es bastante recomendable no nos olvidemos que fue fundamental no en el en el tema de la independencia en Norteamérica sobre todo por el proceso de las ideas él escribe la declaración de la independencia y evidentemente se habla de de todo ese ese conocimiento esas ideas no solamente filosóficas políticas sino también en el ámbito científico y es una persona que lucha si se quiere un poco con con muchos muchos aspectos digamos intrínsecos de la humanidad ciertos instintos él por ejemplo relata que en algún momento de su vida este iba a diferentes burdeles para estar con mujeres pero empieza digamos a querer generar un hábito de templanza entonces todas esas cuestiones se hacen bastante en los ensayos en los tratados o en todo caso tampoco un documento académico deja el espacio para ese tipo de conocimiento sobre la vida de estos pensadores pero entrando al tema de si alguien quisiera acercarse al tema filosófico en mi caso yo entré casi como entra quizá muchas personas con aproximaciones bastante simples sencillas que yo por ejemplo recomiendo este de la colección para principiantes filosofía ¿no? es básicamente la historia de la filosofía en cómic que si bien este es muy sencillo hay digamos en algún momento algunas teorías o posiciones que son como se dice de hondo calado que llama a leer más sobre los conceptos para poder comprenderlos pero creo que un paso importante es quizá aproximarse a través de un poco de la historia de la filosofía conocer quizá las teorías digamos más más importantes o ciertas ideas y pensamientos que bueno han marcado un poco el paso de la historia pero también pienso que otro 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 aspecto importante para acercarse al pensamiento filosófico es a través de de los problemas que existen en el ámbito filosófico en ese sentido menciona un amigo muy querido que realmente era el el director de la orquesta si se quiere de la librería el garaje no me estoy refiriendo a José Chazarreta alguien muy querido en Santa Cruz que evidentemente ya hace hace bastante tiempo ya no no está con nosotros y él me recomendó este libro no que es lógica introducción de la filosofía de Vicente Fatone es bastante importante porque empieza con una introducción de lógica como ustedes saben la lógica es aquella ciencia que trata de estudiar si se quiere la estructura del pensamiento entonces son conceptos digamos que va desde el inicio y va abordando quizás problemas como teoría del conocimiento que es la verdad problemas por ejemplo de ética metafísica y lo bueno digamos de este libro Vicente Fatone empieza con lo más simple y va yendo poco a poco a lo más complejo pero como el libro mismo dice es una introducción entonces son libros que pienso yo que se pueden dependiendo de la persona pueden ingresar ya sea por la historia o en todo caso por algunos problemas filosóficos no sé a ver quien continúa acá por cierto tengo mi tengo mi edición de autografía de un hombre feliz Andrés Sí a ver yo estábamos hablando de ese tema de las iniciaciones que no son necesariamente las que tienen que ver con sectas y demás y pero yo tengo una que bueno por supuesto muchos la han de conocer pero yo la leí sí siendo adolescente obviamente esta novela de Justin Gardner el mundo de Sofía yo creo que muchos hemos caído en ella porque es como lo que dice Mario parece introductoria pero tiene conceptitos que a uno ya le ya le exigen más más que más para pensar y y hasta profundizar creo que es casi una prueba de fuego a ver si uno si uno se queda ahí o si sigue en cuanto a la vida de los autores algo que también mencionaba Enrique de repente creo que yo no estaba revisando y salvo la de Stuart Mill que tengo acá a mano autobiografías no es algo que tengo mucho pero sí me gusta mucho las experiencias específicas sobre todo en tema de crónicas y de viajes creo que esa es una debilidad que tengo en cuanto a los filósofos que realizaron esta hay otros como Kant y han dicho mil veces que nunca salieron de su biblioteca o de su ciudad pero otros que sí y en ese aspecto yo siempre es un libro que le tengo mucho cariño inclusive lo recuerdo hasta donde lo compré en la librería antártica en Chile este de acá es el de Albert Camus donde están dos libros en realidad Bodas y El Verano es un libro que yo he dicho siempre a pesar de que a mí me gusta mucho Camus me encanta ese libro para mí es muy especial porque se aleja un poquito hasta de ese pensador europeo que está ahí no, sino es un libro muy íntimo y que ayuda a entender mucho ya después de su obra y no en el campo de la filosofía si en el campo de la literatura acá está un volumen voy a sacarlo al otro las notas de prensa de Gabriel García Márquez qué libro más interesante hasta que empieza a meter la pata con algunas dudas políticas pero qué buena pluma para hablar de las vivencias que tiene para hablar sobre Latinoamérica sobre la construcción que pareciera maravillosa del realismo mágico y que nos damos cuenta de que no era tanto porque su realidad era un poquito parecida a esa después siguiendo esa línea uno que seguramente Enrique reconocerá itinerario igual un gran, gran libro yo recuerdo que no lo encontré acá lo compré en Guatemala de Octavio Paz porque aparte de tener algunas consideraciones obviamente sobre poesía utiliza su su pluma ensayística para para reflexionar sobre las cuestiones políticas sobrevivencias con otros poetas ese famoso congreso contra el fascismo en el que estaba Neruda y demás entonces es es un muy buen libro para mí me gustó mucho en ese momento para ir adentrándome en eso no es mi favorito de Octavio Paz pero sí es en el sentido de narración de lo que pasa acompañando la vivencia con la reflexión es muy muy importante para mí ese libro después ¿qué más? no creo creo que eso en cuanto a lo que es mezclando inicialmente ese tema de introducción y ese tema de la vivencia porque pasa con muchos autores y eso lo hemos comentado varias veces en algunos pesa más la vivencia pesa más esa experiencia en la obra que en otros hay otros que logran separar un poco más esas dos facetas de su vida que otros y bueno creo que esa es mi primera y esto más ya que hablamos de recorrido este sí es una pequeña no no es una pequeña es una gran un gran dúo de otro grande para mí Borges Borges cuenta Buenos Aires perdón Borges de Buenos Aires y Borges cuenta Buenos Aires ambos son volúmenes grandes y ambos combinan uno combina los poemas y el otro combina fotografías que acompañan las narraciones borgianas que se parece un poco un poco digo con no lo tengo por aquí con Atlas que a diferencia de esto sí son fotografías tomadas intencionalmente para el libro y creo que esas son las que las que recuerdo en este momento bien en el caso mío tomando la propuesta que planteaba Enrique de esta autobiografía de filósofos que van haciendo diversas acciones a lo largo de su vida y esto tiene mucha relación con su forma de pensar con su forma de filosofar o con su forma de concebir el mundo hay un libro que yo recién he adquirido que es de Francisco Jiménez Gracia la leyenda dorada de la filosofía este libro de este autor español que estudió filosofía y es catedrático narra las escenas de varios filósofos pero en relación a su muerte y este filósofo este Francisco Jiménez mejor dicho narra estas actitudes de los filósofos a partir de su muerte porque su muerte misma tiene mucha relación para explicar el formato si queremos decir o el método que cada uno de los filósofos ha tomado es un libro además muy divertido muy ameno muy gracioso tiene incluso algunas caricaturas aquí por ejemplo Diógenes el perro está luchando con algunos animales se los voy a mostrar entonces es un libro muy muy interesante muy ameno para introducirnos a lo que es la filosofía la navaja de Ockham por ejemplo aquí está él haciendo algún tipo de reflexión y este libro me parece muy interesante para mencionarlo el día de hoy por el tratamiento que tiene de los filósofos a veces estamos muy acostumbrados a tener esos libros pesados voluminosos con muchos datos donde parece que el chiste el humor no puede entrar en la filosofía porque es seria y de cierta manera para algunos bastante tediosa o aburrida incluso este libro entonces a mí me parece muy bueno ahora me voy por otro libro para recomendarles que tiene que ver con uno de los primeros libros que yo leí antes de estudiar filosofía antes incluso de elegir a la carrera de filosofía como una carrera de profesión y es este libro de el filósofo alemán que es la teoría del conocimiento es un libro cortito de editorial astral muy muy didáctico en la relación de cómo va explicando la historia de la filosofía una de las formas para me parece para comprender y para filosofar es esta línea el comprender esta evolución este desarrollo que ha tenido la filosofía a lo largo de los años enrique en algún momento decía que no podemos ser imprudentes y decir hoy en pleno siglo veintiuno yo solo sé que nada sé y atribuernos esa frase como si fuera una gran revelación cuando en realidad lo dijeron hace dos mil cuatrocientos años atrás entonces es necesario tener una historia de la filosofía como una herramienta y por eso me parece esta teoría del conocimiento desde un punto de vista nociológico y fenomenológico el abordar ese problema así también como este hermoso texto en dos volúmenes que siempre lo voy a recomendar que es de Bertrand Russell premio Nobel de literatura de mil novecientos cincuenta historia de la filosofía occidental me parece me parece hasta donde he podido cotejar entre otras historias de la filosofía una de las más interesantes y completas aquí por ejemplo Bertrand Russell hace una exposición de los sistemas de gobierno en comparación por ejemplo entre el sistema de gobierno ateniense democrático y el sistema de gobierno espartano que era más militar y por qué se pregunta él y por qué Platón elige el segundo en vez del primero y hace una reflexión muy interesante además que tiene una pluma muy ágil para exponer conceptos difíciles lo cual ya es de agradecimiento Enrique muy bien continúo ante todo debo decir que no experimento gran envidia por lo que ha mostrado Ina Rosso porque acá tengo mi edición de historia de la filosofía Bertrand Russell aunque en un tomo claro no tengo una obra tan cara Ina Rosso está en condiciones económicas de adquirir algo mucho más significativo hay una precisión que hace ahí también tiene la misma edición hay una puntualización que realiza el distinguido filósofo mexicano Leopoldo Osea y él sostiene que cuando nosotros pensamos en sistemas filosóficos no deberíamos ser tan exigentes desde su punto de vista el sistema filosófico no es sino la manera en que se formula una idea relevante claro está para la filosofía siguiendo esa línea uno podría encontrar distintas formas en que se podría filosofar así no solo el clásico tratado sino también conocemos nosotros los ensayos las cartas los aforismos porque hay una persona que nos está saludando desde Guatemala y que nos pregunta qué opinamos sobre el libro de Nietzsche hacia los Zaratustras bueno también podríamos entonces encontrarnos con esa manera de hacer filosofía en relación con la escritura no hay que pensar solo en grandes tratados que todos tenemos numerosos tomos de algún autor sino también en otras formas de manifestación que tiene el pensamiento filosófico digo todo esto porque uno de los ejemplos al respecto que Aleopoldo sea son las meditaciones de Marco Aurelio y sin lugar a dudas es una buena manera ya sea de tener un primer contacto con la filosofía o de ahondar al respecto leer las meditaciones de Marco Aurelio además nos vamos a sentir poderoso porque fue emperador así que es un elemento que puede ser tomado en cuenta ahora vuelvo a un punto que fue explotado por Andrés ya que uno siendo amante de los libros no solo tiene que ver con el desarrollo de las ideas sino igualmente con la ficción gracias a la novelística nosotros vamos a encontrarnos con una fuente de numerosos placeres reflexivos las novelas y los cuentos pueden servir como no para filosofar lo clásico es que ustedes saben citar la náusea de Sartre y por supuesto uno tiene que recomendarla para evitar calumnias en cuanto a su ignorancia de la filosofía así que hay que citar la náusea también para los amigos que son partidarios del objetivismo y si se trata de novelas que siguen una orientación filosófica tendríamos La rebelión de Atlas que acá tengo mi voluminosa edición también La rebelión de Atlas una novela a fin de cuenta ficción pero que tiene que ver con la filosofía y voy a mencionar dos más para no aprovechar mucho tiempo para no malgastarlo quizás de la perspectiva de alguien que nos esté acompañando yo recomendaría si cabe las narraciones de Voltaire Voltaire es excepcional todos conocemos su vena humorística y cómo aquello sirve para discurrir en torno a diferentes asuntos con el mejor de los ánimos y esta es una edición que apareció en el diario La Nación de Argentina y tiene que ver acá titulan novelas y cuentos Voltaire no escribió novelas en sentido estricto ahí tiene también Mario una edición pero si vamos encontrando con notables narraciones a mí me gusta mucho pequeña digresión que es un cuento extraordinario no voy a decir de qué trata pero si lo pueden buscar está por internet las novelas y cuentos de Voltaire sirven para aproximarnos y lo último ya que ha hablado de Argentina tienen que leer ustedes y acá Eina Rosso es un experto en ese ámbito la novela Los Siete Locos de Roberto Ard porque Roberto Ard normalmente se lo lee por el juguete rabioso pero si leen Los Siete Locos acá se topará uno con material que sirva incluso desde el punto de vista de la filosofía política y de la crítica social la filosofía nos ayuda qué duda cabe a criticar esa es básicamente la tesis que sostuvo Habermas de la época del 70 siglo XX fundamentalmente la filosofía servirá para aquello así que yo creo que si de novela se trata ya para abarcar un poco más en cuanto a estas recomendaciones pueden ustedes adquirir o si leyeron una vez volver a hacerlo la novela Los Siete Locos de Roberto Ard sirve con ese propósito Mario Gracias Enrique bueno alguien mencionaba ¿no? así habló Zaratustra de Nietzsche pienso que Nietzsche probablemente es el filósofo que más se lee no sé si se lo entiende digamos pero sí es lo que más se lee porque porque aparentemente en nuestro siglo se puso de moda y mucha gente a veces por moda por o por escuchar a otras personas lo lee yo yo tengo que confesar que fue el tercer libro de filosofía que leí evidentemente carecía de muchos conceptos muchas cuestiones y sin embargo me pareció un libro bueno aquí tenemos una edición de Gredos me pareció un libro bastante interesante tengo que decir que cuando me inicié en la lectura que fue en la universidad en colegio no le tiraba un peso de pelota prefería jugar fútbol y hacer otro tipo de actividades me pareció interesante porque en ese en ese momento en ese punto de mi vida leí el libro y me pareció un libro de carácter motivacional pero con digamos un aspecto un poco más oscuro más sombrío y que me llamó mucho la atención hay que decir que Nietzsche escribe muy bien creo que es un libro desde el punto de vista de la escritura es muy lindo sin embargo este hoy por lo menos me encuentro con ciertas contradicciones sobre muchas de las tesis que Nietzsche plantea sin embargo creo que es una forma también de aproximarse ¿no? en ese sentido siguiendo un poco no dejando de lado el tema de la introducción hay un libro que me pareció bastante interesante de Giorgio Colli el nacimiento de la filosofía que cabalmente él es una persona que es experta en Nietzsche ¿no? y obviamente plantea una de sus tesis o lo que plantea el libro es que el nacimiento de la filosofía o en todo caso de la sabiduría el origen es la locura entonces es una forma muy interesante digamos de análisis que tiene obviamente yo no la comparto del todo sin embargo me parece muy creativa la forma de cómo plantea y evidentemente puede servir para algunas personas para iniciarse en la filosofía sin embargo tengo que decir que no es un libro digamos tan sencillo pienso que debería haber una aproximación quizá previa ¿no? pero se podría leer también de manera se lee de manera ágil pero sin embargo hay algunos conceptos que como él tiene esas ideas propias de Nietzsche bueno en algún momento se hace bastante complejo ¿no es cierto? leyé tomando un poco la línea que planteaba Enrique hay una novela si se quiere o ensayo personal de Virginia Wolf una habitación propia a mí me fascinó este libro la primera vez que lo leí porque a grandes rasgos lo voy a comentar porque evidentemente hay que leerlo para sacarle el jugo al libro ella tiene que tratar de descifrar la cuestión entre la novela y la mujer en su momento en su tiempo entonces lo que me atrapó del libro y me llamó bastante la atención es escribe excepcionalmente bien ¿no? decía José Chazarreta lo vuelvo a mencionar que los mejores escritores son los que se suicidan y aparentemente con ella ocurre algo así y bueno el punto es que la trama gira en torno a sus reflexiones a lo que está pasando en ese momento a su visión a sus miedos sus emociones entonces el libro es maravilloso o sea la forma de cómo lo escribe cómo expresa sus emociones lo que siente lo que piensa bueno seguramente Fyodor Dostoyevsky que es también un maestro de la literatura tiene algunas obras que yo por lo menos todavía no no he entrado a conocer la obra de Fyodor Dostoyevsky sin embargo entiendo que puede haber si se quiere cierta similitud en cuanto digamos a las reflexiones psicológicas que puede tener una persona entonces eso por el momento para darle espacio a Andrés quiero antes de que hable Andrés por si acaso hay varias personas que están comentando lo cual celebramos incluso piden recomendaciones se estaba hablando sobre filosofía católica aquí tomo Humanismo Integral de Jacques Maritain es un gran pensador que influyó de manera importante en el catolicismo en el siglo XX creo que puede ser una recomendación Andrés ah no o Einar bueno ya tenemos otro orden porque Einar está parado está buscando un libro para impactarnos si yo 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 arranco bueno voy a tomar un poquito de varias cosas que han dicho porque tengo varias cosas guardadas acá primero yo no tengo la edición de Enrique la mía es tapa normal sin tapa dura de la rebelión de Atlas pero si está completa con sus mil doscientas cincuenta y dos páginas para reivindicar a Einar después hace rato hablaban de Voltaire bueno obviamente yo justamente leía por parecer era Voltaire por recomendación de Enrique me recomendó este libro que esa época lo tenía solo en digital ahora lo tengo impreso por supuesto Cándido que es un fabuloso fabuloso relato uno de mis favoritos sin duda ah sí si hablábamos de Sartre obviamente hay que hablar de La Náusea pero hay que hablar también otra vez de Caminos y del Extranjero El Extranjero es una novela que la leí unas tres o cuatro veces primero en colegio una cosa extraña tenía una profesora de literatura que todavía estaba con vida que nos hacía leer obras muy pesadas para nuestra época y creo que muchos no lo supimos aprovechar en su momento pero luego sí y una de esas expresiones es El Extranjero esta edición que parece que es tan grande es una edición ilustrada está íntegra tiene exactamente la misma traducción y está igual de completa que cualquier libro pero además tiene unas ilustraciones fabulosas de la novela es una cosa maravillosa esta edición hace rato hablaban acerca del aforismo y claro para mí la idea del aforismo obviamente está unida a Nietzsche está unida a Wild y también de un punto de vista más oscuro a Sioran libros como Desgarradura de Sioran son verdaderamente impactantes si el pesimismo puede caernos en determinado momento de la vida bueno Sioran creo que es una muy buena o una muy mala compañía pero así como Sioran así como a Sioran se lo puede conocer por el aforismo también se lo puede conocer con otro estilo o con otro género literario que es la conversación llevada al libro por eso recupero conversaciones esa famosa suerte de entrevistas que están recopiladas de Sioran inclusive hay una que le hace Sabater y eso también me parece muy interesante porque son otras formas en las que se conoce el autor no a través de su pluma propiamente dicha sino a través del diálogo que tiene con alguien más aquí hay otra muy interesante que es las señales de la memoria de Juan José Cebrelli ahora su memoria sería más gruesa porque ya tiene muchos más años que cuando se escribió este libro pero es también ese sentido del poder dialogar con el autor en determinado momento y eso nos ofrece también una una posibilidad de conocerlo una posibilidad de acercarnos a sus ideas porque es diferente o sea la creación de un libro demanda revisiones por supuesto en cambio una entrevista un diálogo una conversación llevada al libro tiene tiene otro toquecito que seguramente también es muy interesante contesten contesten compañeros porque ahí están preguntando cómo se llamaba el libro de Virginia Wolf porque ya están respondiendo una habitación propia una habitación propia ya estaba contestando Gina Gardón muchas gracias por esa gentileza además recomiendan Consolaciones de la filosofía que es el libro de Alain de Oton muy interesante hay uno la Consolación de la filosofía y el otro Consolaciones de la filosofía me parece que como está acá en plural es ese que tiene Mario que es el de Alain de Oton y el otro claro que era el que mencionaba el señor Eina Rosso que tiene algo para mostrarnos con toda la solemnidad que cabe yo igual tengo acá la náusea de Sartre la verdad no ha sido uno de los libros más agradables que he leído lo he leído hasta la mitad porque me produjo realmente una indigestión por cómo ha hecho el tratamiento tan igual por ejemplo cuando leí el proceso de Kafka que realmente es un libro que retrata una pesadez y uno pasa por un proceso muy muy lamentable yo lo iba a poner a Sartre dentro de mis autores no tan preferidos pero veo que aquí son todos muy Sartreanos así que no podía dejar indiferente la citación de mi libro pero además pero eso además Einar eso permite advertir que Sartre tuvo éxito porque significa que su libro te produjo náusea de tal manera que hasta cierto punto habría que reconocerle ese mérito al pobre hombre sí eso sí lo reconozco totalmente ahora para mostrar igual mis versiones tengo el libro de Voltaire en versión fondo de cultura que son cuentos completos en prosa y verso y también he encontrado ya que Andrés Canseco mencionaba a Fernando Sabater este libro que se llama El filósofo ignorante que es un libro de recopilación de reflexiones que escribe Voltaire en relación a cuál es el papel que debe cumplir el filósofo él asimismo se mencionaba que no tenía el papel de hacer teoría sino más bien de poner en evidencia los errores de sus contemporáneos ese era el papel que tenía que jugar Voltaire y aquí lo explico muy bien esta obra lo voy a mostrar lo voy a mostrar que también es de Voltaire que es La doncella de Orleans es un libro que lo conseguí muy extraño porque no aparece dentro de la producción de las obras de Voltaire dudo mucho dudo mucho de qué es lo que se puede tratar estaba leyendo una parte de la contratapa pero no me lo no 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 me animo a manifestar de qué se puede tratar pero es un libro muy muy hermoso que tiene igual incluso algunas ilustraciones creo que lo creo que lo tiene Andrés también ese libro la doncella de Orleans Andrés lo tienes hay otra edición de la doncella de Orleans ahí está entonces ahí está y dentro de los comentarios para para volver al tema hablaban de Erasmo de Rotterdam yo tengo este libro el elogio de la locura en versión de Alianz Editorial un hermoso libro así como también en versión ya un poco más completa porque aquí están los Enquiridión los coloquios y el elogio de la locura en versión Gredos y si el comentario que escribía uno de nuestros seguidores que acá nos está acompañando si es cierto el elogio de la locura es una inspiración para Miguel de Cervantes para escribir el Quijote de la Mancha en donde tanto Cervantes como Sancho Panza representan dos posiciones contrarias que Erasmo de Rotterdam las empieza a describir por un lado la locura y por otro la razón la locura obviamente representa esta locura irónica nuestro querido caballero y la razón representa el noble Sancho hay otro libro sin embargo de Erasmo de Rotterdam que es Coloquios Familiares una edición de Alfonso Ruiz de Viruez del siglo dieciséis que cuenta los tratamientos morales que debería tener la familia a lo largo de diversos temas es un coloquio muy divertido el que nos relata Erasmo de Rotterdam pronto pronto tendré otro librito también en donde Erasmo de Rotterdam le responde a Martín Lutero en esta confrontación que tuvo en relación a la época del protestantismo cuando Martín Lutero le pedía a Erasmo de Rotterdam que se pronunciara para saber en qué bando estaba si con los protestantes o con los católicos voy a cerrar esta intervención por último por la parte de las novelas filosóficas y voy a comentar algunas que a mí me han impactado no las novelas filosóficas de Sartre que me ha producido Náusea ahí ha sido muy eficiente este escritor sino otros que me han producido alguna sensación de reflexión menciono por ejemplo a Franz Kafka La metamorfosis un libro maravilloso escrito en 1912 muy cortito donde hace las reflexiones en estas transformaciones que el ser humano sufre a lo largo de su vida en este caso de manera muy concisa lo hace de un día para otro Gregor Samsa se transforma en un bicho y su familia luego lo quiere digamos no vivir con él al punto de asesinar una gran obra me parece para la recomendación de esta noche luego voy a mencionar otros libros que me parecen imprescindibles en relación a novelas filosóficas que nos introducen a problemáticas muy concretas Enrique no se olviden de revisar porque mencionaste Einar un libro que se relaciona con la muerte algunos filósofos te están pidiendo que repitas el título ok ok ahorita lo menciono es la pero dame un minuto aquí está encima de todos los libros voy a poner acá para que no se caigan el libro el libro aquí lo voy a mencionar se llama la leyenda dorada de la filosofía Francisco Jiménez Graciá es un libro español muy muy didáctico muy divertido en donde analiza como decía la muerte de ciertos filósofos en relación a sus concepciones filosóficas muchas gracias también gracias a David Guzmán quien está haciendo algunas recomendaciones menciona el notable libro del desasosiego de Pessoa ahí Pessoa escribe no el placer no la gloria no el poder la libertad únicamente la libertad el libro del desasosiego igualmente nos resulta útil con el propósito de filosofar en esta intervención variada y medio caótica que estamos llevando adelante quiero avanzar porque el tiempo nos está acosando para explotar algunas otras categorías curiosas que podrían ser de interés de los que nos acompañan y por supuesto si ustedes ven que tenemos muchos libros eso ha implicado que antes los compremos y hay libros que uno ha buscado en diferentes partes y que luego de notable esfuerzo ha logrado conseguirlos personalmente yo cuando conocí Buenos Aires tenía una gran misión tener el libro el asedio a la modernidad de Juan José Cebrelli eso era lo que buscaba naturalmente que estuve en el Ateneo Esplendi me saqué una fotografía tomé café porque es una creación maravillosa por los numerosos volúmenes que tiene una de las librerías más hermosas del mundo es una cuestión que nadie puede discutir pero no había la sede de la modernidad busqué en diferentes lugares y no encontraba ese gran libro de Cebrelli y lo compré en Plaza Italia ahí lo tiene también Mario me compré el libro de Cebrelli y lo devoré así que se trata de uno de los libros que uno ha encontrado luego de gran esfuerzo y devora creo que es una gran crítica al relativismo cultural que convendría tener en cuenta y hay libros para cambiar de categoría brevemente que uno no busca y que encuentra y lo maravilla hasta por los precios resulta que en una ocasión se estaban vendiendo libros que habían sido parte de la entrega de algún sujeto que ya no quería leerlos y una institución decidió prácticamente regalar esas obras porque se pagaba muy poco pongamos que un cuarto de dólar porque nos estaban siguiendo personas diferentes partes del mundo muy barato y yo me compré allí que no tenía pensado toparme con eso los tres tomos de filosofía en alemán naturalmente así que los tres tomos de filosofía de Jaspers por un cuarto de dólar y no no estaba buscando yo hasta ahora pero me topé con una grata sorpresa así que en esta aventura de buscar libros a veces uno tiene que esforzarse para conseguir un título que devora de manera muy intensa y en otras ocasiones uno se topa con enormes descubrimientos con hallazgos inestimables y que por supuesto sirven también con el propósito de continuar avanzando en este grato propósito de si cabe aumentar nuestros conocimientos o con mayor seguridad incrementar nuestras dudas esas eran algunas recomendaciones que quería relacionar ya con estas vivencias propias Mario del mundo de los compradores del libro que tiene sus particularidades sí cuando uno a veces empieza a leer a veces ocurre esta angustia porque uno cree que falta tiempo y en realidad no va a alcanzar la vida promedio para poder leer lo que uno quisiera leer y eso probablemente es una angustia para muchos por lo menos para mí lo ha sido durante bastante tiempo y eso ha hecho que por ejemplo cambie ciertos hábitos para poder leer un poco más y disfrutar de ciertas obras estábamos hablando de libros que son o se consideran un poco raro probablemente yo uno de los que considero raro y que lo lo pillé así el nombre por ahí fue este libro el mundo de Parménides ensayo sobre la ilustración presocrática de Karl Popper me pareció rarísimo porque yo por lo menos no conocía que Karl Popper tenga una no sé algún estudio sobre los presocráticos más allá de la crítica que hace Heráclito en la sociedad abierta y su enemigo que es una una crítica bastante aguda sobre no sé si a Heráclito le cae porque recientemente se ha descubierto que Heráclito buscaba digamos tener cierta claridad más allá de los versos que hay en sus fragmentos que parecen un poco oscuros en todo caso este libro me parece bastante interesante por de Karl Popper que él por lo menos en los libros que escribe trata de ser claro aunque sí tengo que decir que uno de los libros más difíciles de que me resultó leer fue la lógica de la investigación científica por Karl Popper aún a pesar de la claridad de las ideas conceptuales es tan minucioso que es bastante complejo por lo menos creo que una persona no debe tener miedo a veces a los libros hay que animarse a leerlo sin embargo a veces uno necesita de ayuda por ejemplo creo que para leer este libro hace falta conocer un poco de lógica quizás la formulación y lógica simbólica lógica formal la axiomatización de de ciertos denunciados creo que es importante ¿no? entonces casualmente al mismo tiempo que es un escritor que trata de hacer lo más claro posible también digamos debido a la complejidad de los conceptos y las ideas bueno ese libro me resultó bastante complejo de leer bueno un poco aquí de lo local si se quiere hay un libro que me pareció bastante extraño que se llama cronistas cruceños del alto perú virreinal bueno para los que no saben yo vivo en la ciudad de santa cruz de la sierra bolivia y bueno este libro lo edita la universidad autónoma Gabriel René Moreno en el año 1961 pero que yo no no sabía que existían por ejemplo este escritores del alto perú y bueno este este libro de crónicas que parece bastante raro de esta parte no solo del país sino del continente ¿no? y bueno quizá habrá que tocar y muy brevemente cuáles son los libros más bellos que se tienen y en este caso bueno yo pienso que de los más bellos que quizá muchos puedan puedan mostrar es las ediciones de la editorial Aguilar ¿no? creo que son por ejemplo tengo las que miren o sea aquí por ejemplo el filigraneado que tiene no sé si se ve el libro este los dibujos este papel biblia forrado de cuero con la firma del autor hay un sello seco que no se puede ver de la imagen del autor y bueno sobre todo uno que yo quería y me fue bastante complejo conseguir pero por suerte se pudo conseguir fueron las las obras completas de Fyodor Dostoyevsky ¿no? que está aquí y el filigraneado es bastante bastante hermoso lo dejo ahí en la imagen ¿no? no sé si es el Kremlin en sí realmente apareciera o de repente alguien me puede corregir pero bueno es color rojo de cuero son dos tomos y bueno son son libros maravillosos ¿no? si empezamos a y son por si acaso la de Goethe es una edición de 1949 y la de Fyodor Dostoyevsky una edición de 1946 entonces son libros también que uno no solamente valora digamos el nivel del escritor del autor sino también la estructura de cómo se elaboró ese libro ¿no? que también digamos son si se quiere extravagancias de algunos amantes de los libros ¿no? sigo con esa línea un rato de los libros bellos y de Aguilar porque son difíciles de encontrar hay ediciones más un poco más cercanas en el tiempo pero es difícil de encontrar en esos como bien los mostraba Mario yo particularmente tengo algunos que igual uno que siguiendo también lo que decía Enrique uno que buscaba encontrar una edición muy buena y lo encontré recién durante el inicio de la pandemia es este justamente de 1953 las obras completas de Edgar Allan Poe de la editorial Aguilar igual una calidad muy muy buena lo que trae de otra ciudad porque era algo que estaba buscando porque como todo adolescente en sus últimos momentos le había leído Poe una de estas ediciones que las traducciones son buenas son las de Julio Cortázar pero no es una edición que bueno pueda mostrar mucha diferencia de esa de esa misma de la misma editorial pero de otra colección de la colección de los premios Nobel esta es fabulosa es la de las obras selectas de Winston Churchill inclusive está en el inicio de la medalla del Nobel y está la fotografía y la firma de Winston Churchill o sea la tipografía de su firma igual editorial Aguilar pero me pareció a mí una cosa muy sorprendente así como decía Enrique también hace rato que a veces uno no busca y se encuentra y yo solamente pude encontrar un tomo no pude llegar a pillar los dos de algo que yo no sabía que existía que eran las obras completas de Alcides Sarguedas por editorial Aguilar eso sí es una cosa extraña yo nunca había escuchado por lo menos acá en Bolivia y las encontré en Buenos Aires y se rebuscar al hombre encargado si tenían el tomo siguiente pero no y así que tengo un tomo de estos de Alcides Sarguedas y de Aguilar otra que no es tan antigua obviamente es de la misma Aguilar pero no es tan antigua son acá está un tomo lo transpapelé el otro las obras completas de Oscar Wilde para mí Oscar Wilde representa mucho por varias razones y tanto así que tengo sus obras completas tengo sus novelas en esta edición aparte que es una edición de cuero repujado y además es un cuero colorizado es muy linda muy linda edición y por suya hay una edición por ahí también buena del retrato de Dorian Gray ¿qué más tenía? ah sí yo también para darle también otro otro giro a este tema yo le agarré mucho cariño también a los libros y a las reflexiones a través de la historia y los libros de historia igual son un desafío de pillar unos libros completos buenos y además que le guarde uno a precio yo recuerdo y está entre mis libros más antiguos que no es tan conocido de hecho no sé qué tanto figurará en el mundo de los historiadores pero es un libro de 1949 de la editorial Juventud de Buenos Aires hombres famosos es un libro en el que yo empecé mi recorrido por la historia hay una biografía de de Cristóbal Colón hay otra de Marco Polo hay otra de Alejandro Magno y bueno para mí yo lo tengo mucho cariño porque era muy joven cuando las había leído y junto con eso porque son libros heredados está este que sí es muy muy bueno que está en tres tomos se recuerda generalmente a H.G. Wells por su hombre por su creación en la ficción la guerra de los mundos el hombre invisible pero acá están los tres tomos del esquema de la historia universal de 1952 son tres tomos que están muy delicados por el paso del tiempo pero que conservo igual en la parte de los libros más antiguos y relacionados a la historia bien en mi propuesta así como Enrique tiene ese libro de Juan José Cebrelli que yo también lo tengo yo tengo el último de Juan José Cebrelli no sé si ustedes lo tienen el de desobediencia civil y libertad responsable la verdad un libro que trata sobre el COVID-19 sobre la pandemia y sobre las restricciones que tuvo Argentina a lo largo de el anterior año que fue una de las cuarentenas más rígidas tal vez Andrés ahí esté en contra porque va a pensar que las más rígidas han sido las de Santa Cruz con una alcaldesa un poco desordenada dentro de mis libros antiguos yo también tengo uno que lo he encontrado en una feria aquí en la ciudad de La Paz yo vivo a diferencia de mis tres camaradas que están acá en la ciudad de La Paz en Bolivia y hay un mercado que se llama la 16 de julio es un mercado de pulgas donde se encuentra absolutamente de todo y yo he encontrado por fortuna este libro de Julián Marías historia de la filosofía en la versión de la revista de Occidente de Madrid que era de Ortega y Gasset en su segunda edición que es de 1943 todavía por ejemplo hay algunas hojas que no están cortadas en la parte superior del libro y esto porque bueno tenían una forma muy distinta de imprimir se los voy a mostrar aquí en un momentito más para hacer antojar a los que nos están siguiendo aquí pueden ver por ejemplo que esta hoja todavía no está cortada es un libro maravilloso Julián Marías además escribe una historia de la filosofía muy amena a muy temprana edad si no me equivoco no pasaba de los 25 años cuando escribe este libro dentro de mis otros libros igual hermosos que tengo ya que Mario Mercado está mencionando sobre la hermosura de los libros está estos dos tomos de historia de la belleza e historia de la fealdad de Humberto Eco son realmente libros preciosos ahí también Mario los tiene son libros hermosísimos Mario cuidado con el vino ahí están al revés tus libros Mario entonces son libros realmente hermosos realmente hermosos una ilustración increíble cada una de las páginas que se pueden tener de estos dos tomos otros libros igual antiguos que tienen cierto valor para mí un valor incluso de afecto de admiración que podríamos decir ustedes lo conocen al doctor H.C.F. Mancilla que va a estar con nosotros en los próximos meses ya dándonos algunas charlas él escribió en la editorial Six Barral en 1970 este libro que es introducción a la teoría crítica de la sociedad en esta edición chica que no se publicó en otro lado y yo la pude adquirir por azares del destino así como su primera obra publicada en la universidad mayor de San Andrés en mil novecientos si no estoy mal setenta y ocho o setenta y tres denme un momentito que aquí está chun 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 si no estoy mal es en el mil novecientos setenta y seis mil novecientos setenta y seis que hay pocos ejemplares de esta obra la han titulado además de mala manera porque aquí dice la limitación del conocimiento científico cuando en realidad se llamaba comportamiento social y conocimiento científico esta obra incluso Mancilla relata que ha sido encajonada en la editorial universitaria y nunca salió a la luz solamente algunos ejemplares se vendían así como este otro libro también de Mancilla que es laberinto de desilusiones del ochenta y tres si no estoy mal que es su primera novela casi o semi autobiótica geográfica y por último voy a mencionar que dentro de los amantes de la poesía aquí en Bolivia tienen a alguien bastante afamado que es Jaime Sainz yo tengo una obra del ex centenario de Jaime Sainz con una firma del propio autor que lo voy a mostrar acá que está dedicado a una persona no voy a decir el nombre que es de mil novecientos setenta y seis y este libro además es una es un trabajo de investigación de tesis de Blanca Vitúcter que es otra poeta bastante consagrada aquí en Bolivia yo quiero declarar acá no soy fan de Jaime Sainz pero tengo que mostrar las pequeñas joyas que tengo en mi biblioteca Enrique bueno son las once menos veinte así que yo propongo una ronda final para no estar fatigando a la gente que nos acompaña con algunas observaciones interesantes fealejo por ejemplo pregunta sobre cuál sería la mejor versión para leer el ser y la nada él tiene la versión de losada no sé quién será el traductor en la versión de Altaya que es mi edición de ser el ser y la nada el traductor es Juan Balmar no sé qué edición tendrá Eina Rosso ya que parece que tiene a la mano el ser y la nada en mi edición es él no sé si varía de qué es de losada también es de losada imagino que es la misma pero yo no he tenido mayores inconvenientes en la medida de lo posible que uno dice que no tiene mayores inconvenientes para leer el ser y la nada ya que se estaban jactando de manera desproporcionada mis compañeros por tener buenos libros interesantes y antiguos yo tengo entre otras cosas con mucha humildad este libro de Lamartine el civilizador que es de 1873 así que es una obra que además tiene que ver con lo que estaba manifestando Andrés Canseco que es el conocimiento de los grandes hombres como decía Carly la historia universal podría ser entendida como la biografía de los grandes hombres acá se hace una reflexión sobre por ejemplo Cristóbal Colón también se habla de Juana de Arco así que hay margen para la reflexión sobre esas personas que a nosotros nos interesa si estaba mencionando el libro entre otras cosas es para que se note el provecho del punto de vista de la filosofía y cómo no pensar en estas reflexiones que tienen que ver con las cualidades con lo antropológico y desde luego con la problemática social que puede relacionarse con nuestra existencia y para cerrar porque he mencionado que podría ser la última intervención para no castigar a toda la gente que nos acompaña y para que se note que hay diversidad porque he notado cierto aire eurocéntrico en estas recomendaciones podríamos nosotros quizás recomendar a un filósofo de moda de tradición heideggeriana en concreto al surcoreano Jun Chul Han porque también hay sitio para hablar sobre la filosofía del budismo zen así que no piense usted que acá solamente estamos entre Europa profunda y quizás Estados Unidos también se puede leer como no a Jun Chul Han no solamente hablando del budismo zen sino sobre la sociedad que hoy se encontraría cansada en síntesis por supuesto que también cabe realizar recomendaciones sobre otro gran asunto que merece nuestras atenciones que es el feminismo y una notable historia crítica del feminismo es esta obra de Severin Alfred que es historia del feminismo que tiene el prólogo de Michel Onfray el notable pensador que cuenta con incontables obras ahí también Mario tiene historia del feminismo y sirve para fines de comparación porque hay más de una corriente del feminismo acá ella está reivindicando termina con un poderoso manifiesto su libro creo que igualmente sirve para que notemos estas diversidades de pensamiento y voy a cerrar también con el fin de subrayar la diversidad con naturalmente uno de los pensadores más relevantes en el concierto latinoamericano que es don Enrique Dussel hay varias obras de Dussel básicamente se lo asocia con la filosofía de la liberación pero aquí está ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión que es una obra voluminosa trata de destacar algunos elementos éticos pero reivindicando contribuciones que no necesariamente se dan en cuanto a la mirada clásica y tradicional que se tiene la filosofía desde luego que uno puede tener diferencias con Dussel pero es sin lugar a dudas una voz que debe ser tomada en cuenta así que en esta diversidad hay también sitio para pensamiento latinoamericano para la discusión acerca de género para las propuestas que nos permiten tomar contacto con otros escenarios culturales incluyendo oriente desde luego e incluso si ustedes quieren pensar hoy en una mesa donde participé se está hablando sobre los 50 años de la condena a la familia Manson Charles Manson que generó gran impacto en la segunda mitad del siglo XX y una obra que ha sido muy apreciada en generar por el movimiento hippie tiene como autor al notable Henry David Turo que es Walden o la vida en los bosques así que igualmente leyendo a Turo quien vivió dos años y dos meses en una cabaña aislándose los demás también uno podría filosofar acerca de lo que nos ofrece la naturaleza lo que nosotros podemos contribuir y desde luego cuán artificiales en ocasiones pueden ser más varios problemas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana así que esas son mis recomendaciones finales en esta ronda del día internacional del libro continúen ustedes compañeros gracias gracias Enrique bueno siguiendo un poco la línea de lo que dice Enrique de no solamente verlo eurocéntrico será importante también destacar que cada cada lector siempre tiene un tema de predilección algunos las novelas la ciencia ficción la filosofía en mi caso en mi caso uno de los temas por lo menos desde el punto de vista filosófico es importante o por lo menos siempre ha sido importante entender y quizá no sé si saber pero por lo menos ser un poco menos ignorante en el tema de teoría del conocimiento o en todo caso la epistemología en tal sentido un libro que me parece bastante interesante es este libro ¿no? la investigación científica de Mario Bunge que por suerte a mí Enrique mi amigo Enrique que está aquí con nosotros fue la persona que me hizo conocerlo porque yo no lo conocí el libro y evidentemente fue una cosa que hizo que mi cabeza explote en muchas páginas si bien la lectura y Mario Bunge trata de ser bastante claro el libro en ciertos momentos se vuelve también un poco complejo y sucede un poco lo mismo con el libro de Karl Popper sin embargo para las personas que le gusta la teoría del conocimiento o que siente cierta fascinación si vale el término por el tema de la ciencia creo que es un libro bastante recomendable es un poco largo pero creo que la erudicción del escritor hay que decir que no solamente fue filósofo sino que fue también físico de profesión ha escrito artículos académicos en física en filosofía este es bastante importante entonces por ese lado por el lado latinoamericano creo que es un libro bastante fabuloso también este otros otros libros que podría quizás recomendar en ese siguiendo esa misma esa misma línea por ejemplo está aquí el libro de que puede ayudar para leer digamos temas de ciencia o en todo caso de epistemología es el diccionario de lógica y filosofía de la ciencia de Jesús Mosterín es un diccionario que ayuda digamos en el tema conceptual saber desde conceptos básicos que ocurren o que se necesitan en la ciencia como conocer por ejemplo objetos que es un objeto de estudio que es una identidad que es una entidad ¿no es cierto? que son conceptos que uno debería conocer a veces como decía Bertrand Russell el problema en la comunicación entre seres humanos es la ambigüedad del lenguaje bueno lo que la ciencia un poco trata de hacer es buscar digamos un poco más de exactitud en el lenguaje entonces vale la pena tener un diccionario que nos ayude digamos a entender ciertos conceptos y ciertos términos y bueno no quería dejar de mencionar que a pesar de uno podría decir que los libros que salen ahora están con el conocimiento actual sin embargo es importante conocer y rescatar ciertas historias narraciones que son importantes yo creo que un libro que me gustó bastante es el poema de Gilgamesh que es uno de los primeros libros o una de las primeras novelas que se tiene de registro para empezar ni siquiera estaba en papiro no estaba en cerámica con el lenguaje cuneiforme sumerio entonces están digamos ciertos extractos y como no digamos también hacer mención de las tragedias griegas volviendo un poco al eurocentrismo pero sin embargo creo que no solamente puede ser disfrutado por la persona porque el teatro la forma que se expresa es maravilloso digamos desde el punto de vista si uno le da el valor a los inicios de lo que es digamos el teatro el origen del teatro y no solamente que ese origen del teatro ha permitido digamos las obras cinematográficas que tenemos en la actualidad sino darle ese valor bueno es una cosa increíble leer a Sófocles Esquilo o Eurípides no solamente son obras que uno podría digamos incluso terminar triste en muchos de los desenlaces de cada una de las tragedias sin embargo también podría también como no perdón la redundancia obtener reflexiones que sean importantes para digamos entender un poco más allá la vida no solamente de nuestro tiempo sino también ver que probablemente los humanos en tiempo pretérito vivían y también tenían tristezas y alegrías similares a las nuestras Bien a ver voy a aprovechar estos últimos minutos para varias cosas primero realizar una especie de enlace entre algunas cosas que se han mencionado hace rato Ainar hablaba de desobediencia civil el nuevo libro de Juan José Cebrelli bueno es un tema de la de la pandemia Enrique ha mencionado a Turó y obviamente es la recomendación infaltable siempre desobediencia desobediencia civil y otros textos de Henry David Turó pero además este libro que es un poco más reciente el libro de Turó sobre Turó pero escrito por Michel Onfray a quien ha mencionado Enrique también está muy bueno también mostraba hace rato ese par de hermosos libros de Humberto Eco y es interesante porque a mí los libros de arte como los de fotografía también me producen una cosa muy fuerte porque aparte a mí me gusta mucho pero me pongo a pensar ahora con este tema del internet y demás uno le dice al estudiante o a cualquiera con el que está conversando mira este cuadro y se googlea y está pero si nos ponemos un poquito nostálgicos y pensamos en nuestros años de colegio eso era difícil había que descargar la imagen con suerte tener una proyectora entonces había que recurrir a los libros a los libros de arte y este de quien hemos hablado de Alain de Botón con John Armstrong para mí es aparte que está muy bueno este de editorial Océano es muy completo en cuanto a texto y también en cuanto a obras de arte y es de ese papel hermoso fotográfico me encanta es uno de mis libros favoritos y con el que se puede conversar mucho sobre arte y volviendo al eurocentrismo este que recién se lo mostraba Enrique hace unas horas La historia del arte de Gumbridge esta es una edición en inglés pero está igual muy 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 bueno para acompañar insisto imagínense hace 15 años mostrarle a alguien sobre arte es difícil googlearlo es difícil encontrar había las famosas láminas no sé si se acuerdan ustedes de ese tiempo cuando cuando todavía éramos más jóvenes pero bueno y finalmente no puedo irme sin hablar de la joya de la corona lógicamente ya que todos están presumiendo obviamente esta edición yo la recuerdo porque la compré el día de mi cumpleaños el año 2014 2013 17 de mayo 2013 La guerra del fin del mundo una primera edición de Seix Barral que me la autografió a la muy rápida pero sí Mario Vargas Llosa el 4 de mayo del 2017 esta es una de mis posiciones más valiosas espero que me entierren con ella también quiero hacer una mención breve a cómo es este tema del libro varios libros de los que hemos mostrado durante durante esta hora y más si se dan cuenta provienen de Argentina donde hay todavía esa tradición ya no existente en Bolivia que es que los periódicos publiquen libros ediciones de estos libros y que lo acompañen los domingos no sé en el caso de Santa Cruz por ejemplo de mi infancia El Deber había esta pequeña biblioteca de El Deber no sé si se acuerdan acá está Robinson Crusoe acá hay otro de Ivanhoe y eran así que se coleccionaban eso ya no lo tenemos acá por bajas razones que los medios de comunicación impresos ya están en otro tiempo y no lo hacen acá por ejemplo hay una edición de Mario Puzo del último don que era de ATV la razón opinión y el día ahora es difícil pensar que estos medios publiquen algo así de este tipo menos en el campo de los libros entonces también eso deja mucho que pensar en cuanto a cómo está el tema de los libros y por supuesto tengo que cerrar con una recomendación del libro que no es extraño en cuanto a su formato pero que sí cierra muy bien lo que hemos venido conversando durante ese tiempo que es esta conversación de Humberto Eco con Jean-Claude Carrer nadie acabará con los libros una conversación y que tienen los dos inicios del siglo XXI donde se hablaba de esa famosa desaparición de los libros esa idea de que ya no iban a existir y que todo lo tecnológico y el soporte y tiene una magnífica conversación justamente diciendo eso nadie acabará con los libros y tenían razón porque estamos todavía en el 2021 no solamente estamos hablando nosotros sino hay gente que nos está viendo nos está escuchando y está interactuando con nosotros así que tenían razón ellos bien yo en ese sentido con lo que Andrés Canseco ha mencionado también tengo un libro de Mario Vargas Llosa cuando vino a Bolivia y dio una conferencia en Santa Cruz yo me fui de cabeza se vendieron como pan caliente sus libros y yo también tengo un autógrafo de Mario Vargas Llosa cuando llegó a Bolivia a dar una conferencia sobre democracia estamos hablando más o menos del año 2014 esa era mi acotación ahí para para presumir un poquito entonces dentro de la diversidad voy a mostrar algunos libros que me parecen de suma importancia uno de ellos es este de Murasaki Shikibu no sé si lo estoy pronunciando bien es una obra escrita en el siglo once es la primera novela japonesa en dos tomos además que tiene una cajita muy muy hermosa y es una historia que va narrando sobre diversos temas en relación a el amor cortesano porque lo escribe una mujer ya que hablamos de mujer voy a presumir mis dos o mis cinco tomos de libros de historia de la mujer que está allá que es este libro que es hermoso porque cuenta sobre varias mujeres que han sido importantes a lo largo de la historia hablando por ejemplo desde las primeras filósofas que acompañaron en ciertas discusiones como las últimas que pues ya empezaron a ser la parte de un feminismo mucho más contestatario la obra es de Michel Perón y George Duby que son dos investigadores muy buenos en hacer una recopilación pero de libros bastante gordos cada uno de los libros si no estoy mal llega casi a las 500 páginas hemos hablado entonces en esta sesión de libros americanos latinoamericanos europeos asiáticos entre muchos otros yo no me quiero ir sin mencionar a este autor que es de África Tiongó que es uno de los autores hoy en día más reconocidos en relación a los estudios postcoloniales y postculturales incluso está dentro de los que podría ganar el premio Nobel en algún momento por otro lado también está este autor que me gusta mucho que recién lo conocí premio Nobel de literatura del 2001 memorias literarias que al final de cuentas este libro narra lo que nosotros estamos haciendo es decir contar nuestras lecturas cómo hemos encontrado un libro cómo nos ha apasionado el ir por primera vez a una librería y encontrar un libro que estábamos buscando o en contraposición que un libro nos encuentre nosotros porque muchas veces sucede eso nosotros nos damos la vuelta y ahí está un libro con un título interesante de un autor total y completamente desconocido para nosotros que nos cambia la vida en un momento determinado así me sucedió por ejemplo con Svetlana Alesevich que es un premio Nobel del 2010 del 2015 perdón con voces de Chernobyl que la conocí gracias a un video de HBO una serie de HBO que se llama Voces de Chernobyl es muy muy buena este tipo de relatos de crónicas del futuro de ese suceso lamentable que sucedió en Chernobyl y que mató a muchas personas para terminar no puedo irme ya que hemos mencionado varias cosas Watchmen que es un libro fenomenal si lo vemos desde el punto de vista de la filosofía porque nos habla sobre diferentes fenómenos como por ejemplo el investigador el dios supremo que era por ejemplo el doctor Manhattan o el comedian por ejemplo que empieza a hacer diferentes cosas y así por el estilo es una novela gráfica de Alan David Gibbons muy buena para hacer reflexiones sobre la sociedad contemporánea y cómo cada vez está más corrosiva más peligrosa podríamos decirlo así esas serían mis recomendaciones para esta noche y para cerrar esta velada Enrique En su historia la filosofía latinoamericana Manfredo Kemp Mercado decía que para que en un pueblo haya filosofía era imprescindible que se la necesite y estoy marcando esto porque como ha notado las recomendaciones han sido vertiginosamente variadas distintas hay contribuciones de diversa índole y tal vez uno podría concluir que para filosofar se podría leer cualquier obra siempre y cuando se sienta esa necesidad de reflexionar que podría originarse leyendo un ensayo un tratado pero también una novela un cuento un poema en síntesis tenemos incontables fuentes que pueden invitarnos a ese tipo de reflexión muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando a quienes realizan aportes al respecto y por supuesto gracias también a Mario Mercado a Ena Rosso y a don Andrés Canseco ya estaremos acompañándolos nuevamente más adelante con HCF Mancilla y otra gente que se sume a estas transmisiones del Colegio Abierto de Filosofía feliz Día Internacional del Libro y será hasta una nueva oportunidad muchas gracias